Amistad, al igual que el amor, es uno de los valores más preciados e incluso puede considerarse como parte del amor también. Se trata de una relación de afecto, apoyo y confianza entre dos personas o más. Características, nos ayudan a levantar nuestra autoestima, nos llaman cuando estamos mal y siempre están presentes y nos escuchan.